Vives para producir sin saber pa' quién Coche para conducir y para dar con él Un horario que cumplir y decir amén Si te sales del carril te vas a alinear Sueñas con un porvenir lejos de tu quel Ilusiones ser feliz, no perder el tren No te importa el cuchitril si lo pasas bien Siempre puedes compartir con algunos friends La ciudad es mercantil y tú el mercader Crees que tienes comodín, miras al crupier El asfalto, tu cojín, la noche tu piel Se te junta Peña Mil por el interés Babilonia por Madrid, siempre vas a cien Te apetece consumir, subir sin arnés Aterrizas con hachís después de las diez No sabes qué haces allí si no es un hotel Te hace falta botiquín para lo de ayer Mal asunto para ti, no quieres comer Aún te sientes juvenil a pesar de que La barriga cervecil se deja querer Disimulas tu perfil hasta en internet A la piel le das barniz al pelo pantén Tú ya no eres aprendiz, ¿qué vas a aprender? Conoces cada matiz, amo de la fies A la piel le das ARRIZ